Yo, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre con el rey del Swim H&H, Ro-Rakki, J&H, Ro-K-Y, Young, R&H şimdi El clásico, ahí te vas Voy pa'l Riverside, hasta que salga el sol Vamos a to'a, y se cuestee aunque se joda to'o Voy pa'l Riverside, hasta que salga el sol Vamos a to'a, y se cuestee aunque se joda to'o Y después de la disco, vamos no Después de los traguitos, vámonos De tanto perreo, vámonos Cuando cases el polvo, vámonos Después de la disco, vámonos Después de los traguitos, vámonos De tanto perreo, vámonos Cuando cases el polvo, vámonos Yo, yo, si no sabes dónde es el camino es sencillo Tienes que coger por el espeso de Trujillo Y cuando tú llegas al final en la luz Vamos todo el mundo a doblar en U Ahí mismito a tu derecha Está el letrero con una flecha Que marque el camino por donde entrar Así que es la hora, bebé, ya que alifuap Ahora va a sonar la alarma Así que cógelo con calma, mai Y antes de entrar Primero hay que preguntar Vuelve 23, 30 o 45 Rápidamente yo te voy a llevar 23, 30 o 45 Rápidamente yo te voy a llevar, mai Voy pa' el Riverside Hasta que salga el sol Vamos a toa Y se cueste aunque se joda to' Voy pa' el Riverside Hasta que salga el sol Vamos a toa Y se cueste aunque se joda to' Y después de la disco Vámonos Después de los traguitos Vámonos De tanto perreo Vámonos Cuando cases el polvo Vámonos Después de la disco Vámonos Después de los traguitos Vámonos De tanto perreo Vámonos Cuando cases el polvo Vámonos Vuelve, vuelve, vuelve Otra vez de Rangisto Mike El rey de Mamboteo La DJ y yo Con el rey de los menes Nosotros mismos Nalco Mujer Y el Con el rey de los menes De tanto perreo Vámonos De tanto perreo Ayoche Ayoche